En el desacuerdo, cada una de las partes que integran el documental es una discusión sobre políticas neoliberales, cuestiones ambientales, cuestiones de la democracia, las nuevas formas de movilización, los feminismos, porque evidentemente hoy todo está de algún modo patas para arriba. Hola a todos y todas, es un placer poder arrancar este ciclo de encuentros y de charlas relacionados con la película El Desacuerdo, una película dirigida por María Baniat, pero que tienen la idea original, tanto a la directora María Baniat como a Ricardo Forster. Y realmente es un placer porque permite la película habilitar una serie de discusiones con respecto a los fenómenos vividos en Latinoamérica y el Caribe, pensando las lógicas del neoliberalismo que impusieron sus dinámicas en todos los sentidos de la sociedad. Y es una película que balancea entre finales de 2015 con una serie de entrevistas académicos y académicas, pensadores y pensadoras, pero que hace como un viaje en el tiempo con entrevistas también en 2020. Y esa lógica de discurso, discusión, de planteo entre dos momentos, que son dos momentos de América Latina y el Caribe, dos momentos históricos, dos momentos con juegos políticos diferenciados que permiten por lo menos poner en discusión y tratar de entender qué es lo que está pasando. Es un gran placer presentarlo y recibirlo a Ricardo Forster, filósofo, asesor presidencial en la República Argentina. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por conectarte. Un placer, Gustavo. Buen día para vos. Bueno, a ver, es interesante, me parece que hay una de las cosas que tiene más interesante este documental, es este juego discursivo entre dos momentos, entre dos épocas, cinco años en esta región, pero en cualquier parte pueden ser realmente décadas. Y si encima ponemos en el medio una pandemia, se plantea todavía una discusión más interesante. Viajemos un poco al 2015. Pon en contexto ese encuentro maravilloso en el Teatro Cervantes, donde pensadores y pensadoras de todos lados vinieron a discutir y a debatir un poco el mundo en el que vivíamos. A ver, ese encuentro fue en marzo del 2015, efectivamente no solo la pandemia, sino lo que pasó después en Latinoamérica, lo transfieren a un tiempo histórico muy distinto. Cuando imaginamos ese encuentro, ese foro, dos palabras le dieron contenido y sentido, emancipación e igualdad. América Latina y principalmente América del Sur venía atravesando un periodo que ya llevaba 15 años de transformaciones democráticas, populares, en muchos de sus países. Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, en parte Chile, que le daban una perspectiva progresista de ampliación de derechos, un ciclo también de crecimiento económico muy fuerte que generó la emergencia de nuevas clases medias. Pero también Europa estaba viviendo, y sobre todo la Europa mediterránea, experiencias muy renovadoras. En marzo todavía la experiencia ciriza estaba bajo toda la expectativa de una izquierda antisistema, crítica del modelo del ajuste europeo, llegaba al gobierno y las expectativas eran enormes. Y vino una delegación de ciriza, lo mismo la experiencia en ese momento en expansión y en crecimiento de Podemos en España. También vinieron de Portugal, del bloco de izquierda, que después constituiría lo que hoy es el gobierno portugués. También estuvieron del Sinn Féin irlandés representantes. Es decir, en Europa, quienes vinieron, y la Europa mediterránea, estaban experimentando un proceso de revisión crítica, post-crisis del 2008, muy interesante. Y en América Latina, además de los invitados de toda América del Sur, también vinieron de El Salvador, de México. Se dio, obviamente, la figura de Noam Chomsky, que vino de Estados Unidos, fue muy potente. También la de Gianni Batimo, el filósofo italiano que vino, obviamente, desde Italia. O Leonardo Boff, de Brasil. La verdad que las presencias fueron extraordinarias, muy potentes, y le dieron forma a un encuentro y un foro atípico. Porque el momento en que lo organizamos, desde lo que era el Ministerio de Cultura de la Nación, en el 2015, lo imaginamos como un encuentro de hombres y mujeres que venían del campo, muchos de ellos de la cultura y del mundo académico, pero que también habían tenido o tenían una muy fuerte participación política. Por ejemplo, estuvo Álvaro García Linera, que en aquel momento era vicepresidente de Bolivia, o Piedad Córdoba, la ex senadora colombiana, o Gabriela Rivadaneira, que fue presidenta del Senado de Ecuador y hoy está exiliada en México. Quiero decir, quienes participaron tenían una relación muy fuerte con las tradiciones intelectuales de América Latina y de otras partes del mundo, y al mismo tiempo se producía un encuentro entre la dimensión crítico-cultural, filosófica, con la praxis política. Y para mí eso fue muy importante porque se mostraba que no había un mundo intelectual por un lado y un mundo político por el otro, sino que se generaba ese cruce. Cinco años después, el escenario es distinto, por supuesto. Ricardo, a ver, primero, en ese contexto es donde comienza la idea de hacer un documental, digo, con esas figuras, entiendo, era imposible pensar en no grabarlas, en no retratar el momento con algunas entrevistas. Sí, porque junto con ese foro principal en el Cervantes, también se desarrolló una serie de foros por toda la Argentina, que culminó a mediados del 2015, en julio del 2015, en un gran foro en Tucumán, donde también llegaron muchos invitados de distintos países del mundo, y con un trabajo muy, muy paciente, muy interesante, se entrevistó absolutamente a todos los participantes, ese material se guardó, se atesoró, después vino en la Argentina la derrota electoral, el triunfo del macrismo, los cuatro años de neoliberalismo, y alrededor de esos años se fue pergeniando el proyecto del desacuerdo que María Bañá llevó adelante con mucho amor, por otro lado, porque se trataba de la memoria, de la emancipación y de la igualdad en un momento de América Latina que una ola regresiva la golpeaba muy profundamente. Recordemos que después de la derrota en la Argentina vino la destitución previamente de Dilma Rousseff, pero después la prisión de Lula, el triunfo de Bolsonaro, el giro de Lenín Moreno en Ecuador y el exilio de Correa, el golpe de Estado contra Evo y Álvaro en Bolivia, la derrota posterior del Frente Amplio en el Uruguay, la verdad que la escena hasta hace poco tiempo en América del Sur era muy compleja, por suerte a finales de 2019 el Frente de Todos en la Argentina logró ganar una elección clave, después todos hemos sido testigos hace pocas semanas del extraordinario triunfo a un año del golpe de Estado del MAS con la candidatura de Arce y la candidatura de Choquehuanca por una elección histórica, y también la enorme, enorme convocatoria y el enorme triunfo en Chile de aquellos que postulan la Asamblea Constituyente. Eso marca un tiempo inquietantemente de movimientos en América Latina, donde la ola neoliberal que parecía que se consolidaba comienza a retroceder. Todos esperamos que en febrero haya buenas noticias también en Ecuador. Obviamente no podemos olvidarnos de lo que significó el triunfo de Morena, de López Obrador en México, que también es otro momento importantísimo para esta etapa de América Latina. Y en el medio, la pandemia que vino a trastrocar un montón de cosas, a evidenciar una enorme cantidad de problemáticas, a exigirnos que pensemos desde otras perspectivas también, uno de los temas centrales del desacuerdo, que es la cuestión del capitalismo en su fase neoliberal. Ricardo, en este camino que vos recién relatabas con cierto detalle con respecto a lo sucedido, a ver, en ese marzo de 2015 había una discusión muy fuerte con respecto de críticas a lo que, al impacto que significaba el neoliberalismo, a los planteos que hacía, no solo desde el punto de vista económico, sino también cultural. La realidad es que con el cambio de eje político y de signo político en Latinoamérica, en muchos países que vos, como bien vos relatabas, hubo ahí nuevos planteos, la lógica de la meritocracia, que en Argentina tuvo mucha difusión y muchos planteos. ¿Cuáles te parece que son los rasgos, mirando desde 2020, que quedaron marcados en algunos lugares de Latinoamérica con la llegada nuevamente de sectores conservadores al poder? A ver, yo estaba convencido, cuando comenzó la ola de restauración neoliberal en América Latina, que este ciclo iba a ser corto. El ciclo anterior fue un ciclo muy largo, que lo inició Pinochet en Chile, lo siguió la dictadura argentina, comenzaron las transiciones democráticas en la década del 80, pero rápidamente la neoliberalización se instaló en gran parte de América Latina. Fue un ciclo de casi un cuarto de siglo. En cambio, este movimiento de restauración se da en un contexto de una crisis muy profunda de la economía mundial. Lo que significó aquella crisis del 2008, marcó el derrotero posterior del capitalismo a nivel global, y fue mostrando las carencias profundas que las políticas neoliberales estaban generando, no solamente en la periferia, en América Latina, por ejemplo, sino también incluso en los países centrales. En los últimos años vimos crecer una oleada de protestas, de la misma manera que también creció una oposición al proyecto neoliberal propio de las derechas neoliberales de centro, que venía desde las extremas derechas. Eso se vio muy fuerte en Europa, en países como Italia, Hungría, Polonia, el crecimiento de los neofascismos en Alemania, en países escandinavos, el Brexit en Gran Bretaña, que en gran medida se identificó como un triunfo de una derecha dura, y obviamente el triunfo, por un lado, de Trump en Estados Unidos, y en Brasil el triunfo de un personaje profundamente autoritario, que es Bolsonaro. Eso implicó que había una crisis político simbólica muy profunda del proyecto neoliberal, que desde la década del 80 había hegemonizado en gran medida la experiencia a nivel global. La globalización entraba en crisis. La pandemia, en todo caso, vino a evidenciar una crisis que se iba desplegando. El 2008 fue un momento muy fuerte, donde, recordarás, los medios periodísticos de los países europeos y de Estados Unidos hablaban de un cambio de época, de que Marx se volvía a convertir en lectura predilecta de los economistas. La respuesta del sistema fue más neoliberalismo, profundizó todavía más todo aquello que había llevado a la crisis. Todos recordamos cómo los causantes de la crisis, los grandes bancos, recibieron la ayuda de fondos públicos, que eran el producto del ahorro de esas sociedades, que eran lastimadas por las políticas especulativas, y sin embargo, en ese momento, el establishment europeo, el establishment estadounidense, los gobiernos de turno, privilegiaron el rescate de los bancos con fondos públicos, con emisión monetaria, de dólares, de euros, de miles, de miles de millones. La pandemia, en realidad, evidenció que ya había una crisis previa. En el 2017, 18 y 19, se dieron muchas movilizaciones. Quizás una emblemática, para entender de qué iba la cosa, fue la de los chalecos amarillos en Francia, que implicaba una rebelión de las clases medias bajas, sobre todo de provincia, que sentían que iban perdiendo las grandes conquistas de lo que los europeos llamaron los 30 años gloriosos. El final del estado de bienestar golpeaba profundamente a ese mundo francés que expresaba un descontento cada día más creciente. Entre nosotros, el año pasado, la experiencia, sin duda, más impactante, fue la de las movilizaciones de los chilenos y chilenas, sobre todo de los jóvenes. Cientos de miles, durante semanas, con un nivel de valentía para enfrentarse a una represión despiadada, pusieron en evidencia que el país emblemático, el ejemplo de América Latina, como aquel que había logrado, a través de las políticas de mercado, llegar a esa suerte de éxito, se caían mil pedazos, que no eran 30 centavos del aumento del metro lo que generaba la rebelión, sino 30 años de humillaciones que había sufrido el pueblo chileno. Y se ponía en discusión la política de privatizaciones, las políticas neoliberales en general. Me parece que el desacuerdo trabaja sobre eso. En el desacuerdo, cada una de las partes que integran el documental es una discusión sobre políticas neoliberales, cuestiones ambientales, cuestiones de la democracia, las nuevas formas de movilización, los feminismos, porque evidentemente hoy todo está, de algún modo, patas para arriba, y es fundamental hacer preguntas, las respuestas no son clarísimas. Lo que hay es una clara diferenciación respecto a lo que significa para un proyecto democrático de raíz popular la continuidad de un mundo neoliberal. La pandemia puso en evidencia la escasez, puso en evidencia la desigualdad, puso en evidencia la crisis de los estados para hacer frente al impacto de la pandemia. Eso implica que tengamos que imaginar el camino de salida, incluso un elemento también muy importante que yo creo que es decisivo, que es el tema ambiental, el calentamiento global, la forma de industrialización de la vida animal y lo que implica la necesidad imperiosa de imaginar un proyecto de reorganización estructural de la vida económica y social a nivel global. Pero también la percepción de que una cosa fueron los meses iniciales de la pandemia, donde el entusiasmo y la crítica se desplegaban a los meses subsiguientes, donde un cierto desánimo, un cierto escepticismo, una especie de profecía autocumplida de un sistema que, lejos de plantearse una crítica de sí mismo, refuerza sus peores características. Pero bueno, veremos, estamos en disputa. En ese sentido, digo, y también jugando con el documental, con el documental El Desacuerdo, que es lo que estamos hablando aquí y tratando algunos de los ejes que sigue este ensayo documental dirigido por María Baniati, del cual Ricardo Foster no solamente participa como entrevistado, sino también llevando adelante la idea original de este proyecto, que hoy es un documental. A ver, Ricardo, tú hablabas un poco de los caminos y lo que la pandemia nos va dejando. Es verdad que al principio había como un circuito de críticas y casi de planteo de que era una posibilidad para abrir nuevos caminos en las democracias del mundo, para dejar de lado las lógicas neoliberales. Digo, ¿cómo ves ese camino al día de hoy? Porque da la sensación de que los sectores de poder siempre se reagrupan para tratar de seguir parados en el lugar de conveniencia. Entonces, sería difícil pensar que una pandemia los va a desacomodar de tal manera como para perder poder. ¿Cómo ves esa situación? A ver, estamos en un momento límite, en una encrucijada que no tiene solamente dos alternativas, sino que tiene más alternativas. Es cierto que uno de esos caminos es la reproducción de lo mismo. Es la repetición de un sistema que nos ha llevado al colapso, a la catástrofe ambiental, a la catástrofe de la desigualdad en el interior de las sociedades que nos muestran una disparidad extraordinaria, no solamente entre países hiperricos e hiperpobres, sino dentro de los países, incluso los hiperricos, una asimetría en la distribución de los ingresos que es históricamente única. Nunca la humanidad fue tan desigual como ahora. Obviamente que esos sectores, que es esa lógica del poder, intentarán salir de la crisis como han salido de otras crisis, consolidando la concentración y consolidando su dominio. Eso sucedió en parte en el 2008. Pero no nos olvidemos, insisto con esto, que en el periodo previo a la pandemia crecía el malestar, crecía la ira, la disconformidad en muchas sociedades del mundo que tenía distintas canalizaciones. Por eso yo hacía mención a los peligros del crecimiento de la extrema derecha, de los neofascismos, los postfascismos, o como queramos llamarlo, que están interpelando a una parte de la sociedad, sobre todo las clases medias, medias bajas, que están profundamente resentidas, que se sienten olvidadas, que se sienten precarizadas. Y también en América Latina, que fue en su momento la vanguardia de proyectos políticos que se enfrentaban a la oleada globalizadora neoliberal, de nuevo en América Latina me parece hay señales importantes, significativas, de que la cosa no es tan sencilla para reproducir el modelo neoliberal. Y por otro lado, y por otro lado, si la salida de la pandemia lo único que marca es la profundización de las políticas de la financiarización, o si todo terminará en que cinco o seis corporaciones digitales que han nacido en Silicon Valley se van a terminar convirtiendo en las únicas ganadoras de esta historia y todos quedaremos prisioneros de las plataformas o una parte de la humanidad va a ir en peregrinación a rendirle pleitesía a California, a esas corporaciones, la verdad es que el escenario es espantoso. Me parece que no, me parece que hay en las sociedades mucho ruido, mucha inquietud, incluso imagino que sobre todo los jóvenes, las jóvenes van a salir de esta pandemia no enamorados de las plataformas, de la digitalización absoluta del mundo, sino que van a poner en juego de nuevo los cuerpos, las experiencias, la necesidad de repensar una cantidad de cosas. Hoy, precisamente, ese segmento de la sociedad es la que encabeza la lucha por las reivindicaciones femeninas, la lucha por las consecuencias del calentamiento global, experimentan nuevas experiencias precisamente de politización. Me parece que hay un desacomodamiento, hay un desacuerdo en el interior de la sociedad, hay una inquietud en nuestras sociedades que no creo que un proyecto neoliberal avant la letra pueda cristalizarse como el modelo de salida de la pandemia. Por supuesto que habrá una disputa. También estamos siendo contemporáneos de la profunda decadencia del imperio americano. Este es un punto para nada menor. No es solo la derrota de Trump en las elecciones, sino el modo como se está produciendo esa derrota, el modo como se está generando esa transición muy conflictiva, lo que va a significar después esa base social de más de 70 millones de votantes que dieron su apoyo a Trump y ese discurso que se acelera, se radicaliza, que expresa el resentimiento de una parte de la población estadounidense frente a lo que fueron las políticas neoliberales, no nos olvidemos, sobre todo desde la administración Clinton y en adelante los demócratas que heredaron y radicalizaron parte del programa neoliberal de Reagan y los republicanos. O sea, Biden está condicionado también y Estados Unidos atraviesa un momento de disputa global, compleja con China que a su vez enfrenta sus propias dificultades. China este año crecerá, uno dice, se dice el 1% que para China eso es una tragedia porque implica una serie de problemas al interior de su sociedad muy complejo pero a su vez no solo China sino que el planeta estero está esperando cómo China elegirá salir de esta crisis buscando crecimiento de tasas chinas de esos 25 años que le permitieron hacer lo que Occidente hizo en tres siglos si China va por ese camino el planeta no resiste no resiste ambientalmente no resiste China entonces todo esto es lo que está en discusión y creo que en un documental como El Desacuerdo todas estas cosas confluyen los nuevos movimientos el impacto de los feminismos un impacto en el lenguaje en la cotidianidad en las costumbres obviamente en las leyes en la Argentina estamos entrando de nuevo a llevar a Estado parlamentario una ley que despenalice definitivamente el aborto pero también lo que implican como experiencias democratizadoras de nuevas formas de igualdad las políticas de género las luchas de las mujeres y de otras minorías y la cuestión insisto donde lo político y lo ambiental tendrán que conjugarse todo eso creo que está ahí dando vueltas Ricardo en ese camino tengo que confesarte que cuando fui en el 2015 al encuentro en el Cervantes que fue un encuentro profundamente motivador esperanzador a ver no sé si había tanta claridad en todos los que estábamos ahí por lo menos no la había de mi parte de que venía un fin de ciclo en Latinoamérica y que era mucho más dramático inclusive de lo que se podía llegar a suponer y la verdad que cuando escuché a uno de los protagonistas de ese encuentro que fue Noam Chomsky que bueno realmente era muy emocionante también poder verlo en el escenario del Cervantes digo con toda esa otra gente escuchando los pasillos eran muy bulliciosos desde el punto de vista de poder pensar debatir la verdad cuando terminé de escuchar a Noam Chomsky tuvo una cierta carga de decepción no con el discurso sino con que era un discurso mucho más negativo del que no solo esperaba sino que veía o escuché en el resto de los participantes poco tiempo después ese discurso cobraba otra identidad ¿no? digo porque la verdad que la realidad nos pegaba nos pegaba un golpe fuerte digo ¿cómo nos pegamos cosas? a ver para bien y para mal las sociedades viven en el interior del tiempo y una de las características del tiempo es que se opone a la idea de eternidad en el tiempo las cosas viven se despliegan y mueren hay transformaciones mutaciones crisis giros sorpresas rupturas obviamente en el 2015 todavía estábamos instalados en esa oleada de transformaciones democráticos populares que había iniciado Chávez en Venezuela justo el último año del siglo XX quizás no veíamos venir el impacto de la reacción intuíamos que la potencia de las transformaciones estaban un poquito más contenidas pero había un clima festivo entre otras cosas porque parecía que la Europa Mediterránea iba a iniciar un proceso de cambios interesante todavía el lugar de esas extremas derechas o de ese giro hiper neoliberalizador que se iba a abrir no estaba claro y porque las profecías y la lógica de la adivinación es muy problemática yo tenía lo vuelvo a decir la impresión incluso cuando entramos en el ciclo neoliberal que este ciclo iba a ser corto porque era imposible imaginar salvo bajo formas de una horrorosa represión imaginar que una construcción que requería de transformaciones subjetivas que buscaba incidir en la cultura en el lenguaje convencer a una sociedad de la meritocracia del emprendedorismo que la libertad es solamente una relación entre individuo y propiedad y ego y que el ego es el centro de la libertad y lograron convencer a una parte de la sociedad que la libertad es solamente de la primera persona del singular y que no existe la historia extraordinaria de la libertad como expresión de nosotros de lo colectivo de lo común de la emancipación de la igualdad que la libertad es solamente una lógica de mi cuerpo mi propiedad y mi decisión ese neoliberalismo hoy está en crisis también lo que pasa es que la crisis se puede expresar por derecha como se expresó en la crisis de los años 20 y 30 de Europa que frente a la revolución una parte de esas sociedades se recostaron sobre los fascismos entonces obviamente que hay un peligro obviamente que hay peligro de que surja en Europa o en América Latina o en América del Norte respuesta más a la derecha pero también obviamente hay movimientos muy intensos en el interior de la vida social que expresan proyectos que siguen instalados en esa lógica de la emancipación y de la igualdad nada está garantizado en la historia yo diría que hoy uno de los temas pero absolutamente centrales porque todo esto que estamos discutiendo requiere que haya humanidad en el planeta tierra y si no desaceleramos si no replanteamos profundamente nuestras estructuras productivo tecnológico económicas la verdad es que el tiempo se acorta la catástrofe no está por acontecer la catástrofe ecológica la catástrofe ya está entre nosotros lo que podemos hacer todavía es garantizarla es demorarla es paliarla relativamente pero para eso tenemos que ir hacia un proyecto de organización de la vida social económica productiva muy muy diferente bueno todo eso está en juego optimismo pesimismo me parece que son palabras que ya no dan cuenta de la complejidad de nuestro escenario Ricardo antes de despedirte agradeciéndote profundamente como siempre por las charlas por la argumentación por la profundización de los conceptos me gustaría que vos puedas invitar a la gente a ver el desacuerdo digo ¿por qué te parece que es valioso encontrarse con el ensayo documental? precisamente porque primero que el desacuerdo logra algo muy raro muy difícil que es hacer confluir a un número de hombres y mujeres de trayectorias fenomenales extraordinarias que han marcado el camino de la reflexión política social filosófica cultural ecológica feminista de gran parte del planeta a lo largo de las últimas décadas ya eso hace memorable el documento pero a su vez es un ensayo cinematográfico en el que se toman una serie de núcleos centrales y a través de eso único que tiene el cine que es el montaje se cruzan las intervenciones de estos pensadores y pensadoras de estos hombres de la política del mundo de la cultura con escenas de lo que ha sucedido a nivel global en los últimos años y ahí hay una narrativa que a su vez tiene obviamente distintas interpretaciones hay un guión que busca desentrañar gran parte de aquello que hoy nos está atravesando y que tiene que ver con el capitalismo su forma neoliberal la problemática ambiental el problema de la desigualdad pero también proyectar la imaginación bajo términos tan poderosos para esa imaginación colectiva como pueden ser la emancipación y la igualdad yo creo que el documental trabaja en esas perspectivas porque muestran también las rebeliones las movilizaciones muestra también las regresiones plantea preguntas plantea preguntas no hay respuestas acabadas no puede haber respuestas acabadas porque estamos en un mundo inquietante en un escenario complejo que tiene muchas veces la estructura del laberinto y la palabra que le da nombre al documental el desacuerdo tiene que ver justamente con la idea de que la política no es el lenguaje del absoluto sino que el lenguaje de la política es precisamente el del conflicto el de los desarreglos el de lo incompleto pero también el de la oportunidad y el del proyecto por eso este documental es valioso Ricardo agradecido enormemente por este encuentro en serio de verdad siempre es un placer encontrarte cruzarte escucharte poder dialogar y pensar algunas de estas cuestiones y la invitación a mirar el documental el ensayo documental el desacuerdo dirigido por María Baniat con la idea original de Ricardo Foster y también de María Baniat y que realmente tiene una innumerable cantidad de académicos académicas pensadores políticos gente de la cultura que realmente me parece vale la pena una cosa que no quiero dejar de señalar me parece que ha sido muy buena la decisión de Claxo de su secretaría ejecutiva de ser parte de este documental creo que Claxo le permite con su red que es mundial le permite a este documental entrar en relación con una cantidad de espectadores que es muy valioso y muy interesante así que celebro que Claxo sea parte de este proyecto Ricardo muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en cualquier momento para que nos sigas ayudando a pensar y a reflexionar sobre lo que nos toca vivir después de la pandemia gracias adiós invitamos entonces a todos y todas a ver el documental el desacuerdo este ensayo documental dirigido y producido por María Baniat sobre una idea original junto con Ricardo Forster que tiene el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y es un registro audiovisual que reflexiona a dos tiempos entre 2015 y 2020 entre marzo 2015 y 2020 y que van a encontrar a Noam Chomsky Yanni Batimo Álvaro García Linera Ebe de Bonafini Gustavo López Constanza Moreira Piedad Córdoba bueno Karina Batiani Mara Vivero Viveros Bigoya Jorge Alemán también bueno Juan Grabois la verdad que es impresionante la cantidad de gente que participa entrevistado o entrevistada en este documental así que la invitación está hecha es el documental El Desacuerdo un documental que pueden encontrar en las redes de Claxo y que realmente se transforma en un valioso material para poder discutir algunos de los momentos que nos tocan vivir en la actualidad en la actualidad Gracias por ver el video.